¡MÚSICA! 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 ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Mi nombre es Terrans y esto es... El Sombrero de Wonderland Bienvenidos, bienvenidos aquí a El Sombrero de Wonderland. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Hauyu? ¿Cuántas? ¿Qué tal todo? Pues ya sabéis, mi nombre es Terrans y aquí estamos un programa más, trayéndonos la mejor música, los mejores grupos, las mejores bandas y hoy traemos un estreno porque hace nada, 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 que esta gente ha sacado un nuevo disco y hoy vamos a hablar con ellos hoy, como veis, estoy aquí en la bat cueva. Vamos a hacerlo cada uno desde su casa, es lo que tiene la nueva tecnología y me encanta que dure esto y bueno, sin más dilación, vamos a empezar porque esta gente tiene muchas ganas de hablar y esto es Youtube y aquí, en cuanto me enrollo un poco cortáis y salen saldo vídeo y eso, eso va a ser que no, eso va a ser que no así que ya le vais dando un like, os suscribís y ya me decís que tal os parece el grupo y vamos a empezar presentando a sus miembros vamos a empezar saludando al señor Jaime Montiagudo. ¿Qué tal Jaime? Buenas Muy bien, aquí estamos. Al señor Jerry Cestelos. Jerry, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Al señor Enric Joan, ¿qué tal Enric? Buenos días, ¿qué tal? Buenas y a la gran Noelia Fernández, ¿qué tal Noe? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hola ¿Qué tal? Bien Pues para que no las conozcáis esta gente, son Versia que está sacando, está presentando su nuevo trabajo Ink on Paper pero vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador vayamos por partes y empecemos por el principio porque todo grupo tiene un principio y tiene una historia, ¿no? ¿Cuál sería la historia de Versia? ¿Cómo empieza Versia? ¿Cómo os acabáis juntando? ¿Cómo acaba sonando este grupo? A ver, ¿quién se anima? Venga Jaime Venga Jaime, dale Jaime, dale Pues bueno, el Versia empieza que yo me había quedado sin banda y conozco a Noe y empezamos a hacer música juntos ¿Quién no conoce a Noe, Noe? Y empezamos a hacer música juntos luego conocemos a Enric, se nos junta Enric y luego a Jerry y bueno luego teníamos otra guitarra, Víctor que se fue y ya está empezamos a hacer música y hasta aquí Y hasta aquí habéis llegado, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos tocando más o menos? ¿Qué llevaréis? ¿Tres o cuatro años? Mmm... Yo diría que cuatro años Enric lo sabe seguro Cinco, ¿no? Ahora... Sí, el 28 de diciembre es que me acuerdo bien porque el día que Jaime y Noe sacaron sus tres primeros temas como demo y esperamos el 28 de diciembre de 2014 es también mi cumpleaños entonces es como es cumplebanda y cumpleaños del bajista a la vez Ostras, pero... ¿Tu cumpleaños te celebra o siempre te hacen una gamberrada? Depende del año Un poco Bueno, lleváis ya... Nada, pues llevaremos ya con toda la formación unos cinco años y medio Cinco años y medio ¿Qué tal estos cinco años? ¿Cómo han ido? ¿Cómo categoraríais estos primeros pasos de... un poquito en el mundillo? ¿Habéis participado en algún festival? ¿Habéis hecho algún conciertillo en alguna sala que dices Ostras, vaya concierto? Yo recuerdo haber ido por ejemplo a uno que hicisteis en la extinta sala Monasterio, lamentablemente y fue brutal o sea, yo recuerdo me lo pasé pipa ese día No sé Pues sí, a nivel de directos estuvimos en el Devilfest en... en Mollet en la edición de 2017 que pasamos a la final también tocamos un par de conciertos ahí muy chulos con la gente de Mollet también hicimos un concierto de Halloween hace un par de años porque después del monasterio que nos desplazábamos claro, estuvo chulo y antes de que viniera todo esto el COVID pues fue nuestro primer concierto con una banda internacional con Descomunal de... que nos contactaron y tocamos en el club de las Jokers en San Adrián y también un concierto súper chulo Bueno, pues ya ves esta gente esta gente le da caña le gusta el directo y... esta pregunta es obvia corriendo los tiempos que corren, ¿no? ¿Cómo os ha afectado a Versia? ¿Cómo le ha afectado toda esta pandemia todo este COVID? Ya se ve que habéis aprovechado un poco el tiempo para sacar este disco pero... ¿habéis notado la falta de... de ensayos? ¿Estáis de menos los directos? ¿El contacto con el público? Bueno, pues sí la verdad nos pilló que terminamos de grabar el disco y lo estábamos mezclando entre diciembre y febrero imagínate la putada de tener el disco de estar buscando bolos de presentación etcétera y... ¡Pam! se llega el COVID todo cerrado todo cerrado entonces esperamos a sacarlo por decir bueno, a ver si en otoño la cosa mejora y... que podemos hacer algún concierto etcétera y claro cuando vemos que no... que esto iba para largo pues nos tiramos a la piscina y lo sacamos... directamente Bueno, vamos a... Y no solo en eso nos está afectando sino... ahora con el... ya lo ves con el confinamiento perimetral pues... yo directamente no puedo ir a verlos a ninguno de ellos tres Sí, porque tú vives en Mordor también hay que recordarlo Así que... a componer desde casa como en pleno confinamiento entre todos y haciendo semillas nuevos poco a poco Bueno, aprovechando para sacar material y tal bueno, vamos a... bueno, vamos a ir a lo... a la almendría de lo que... de lo que es la entrevista de hoy sobre todo ese disco que sacáis ese Ink on Paper eh... autoproducido me imagino eh... cómo ha ido... qué nos ha hecho la producción dónde lo habéis grabado eh... qué nos podéis contar un poquito de este... de los... de lo que es la grabación de este disco Bueno, el... el disco se ha grabado en... en Playground Studios eh... la producción ha sido de... de... de Marc o Alejandro Papi de Downs Home eh... bueno, él ha hecho más de ingeniero de sonido y de... y de... de productor y... bueno... también ha colaborado más gente como Florian y... ha colaborado Florian eh... eh... Noel Córdoba de Nogel Studios y... bueno... y eso más o menos es la parte técnica de... cómo se ha hecho el disco un poco del disco, ¿no? eh... ¿cómo definiríais el sonido de este disco? porque Versia hay que reconocerlo que Versia tiene un sonido muy peculiar o sea, no... o sea... se os cataloga dentro de la banda típica de metal tal y que cual pero no sois la típica banda de metal tenéis un sonido muy propio muy personal la primera etiqueta que te vendría a la mente sería Death Metal melódico pero... realmente tiene muchas influencias de metal industrial con... muchos samples muchas secuencias etc... y luego también un punto Doom oscuro con partes más lentas etc... es un... un disco complejo con... diferentes... aproximaciones a los temas además también pues... tenemos una ventaja entre nosotros es que tenemos gustos diferentes pero nos entendemos muy bien y cada uno pone un poquillo de... de su parte haciendo un sonido más único que si todos los escucháramos los mismos grupos y demos la verdad es que... es que... es que así... Jerry... eres el único que todavía no ha abierto la boca la batería si abro la boca no me van a callar entonces por eso voy... voy despacio tío vaya tela eh... bueno este primer disco eh... no solamente viene el disco sino también tenéis... bueno ya lo sacasteis hace ya algo de tiempo ese pedazo de videoclip porque tenéis un super... un super video que si noelia si te mueves un poquito ahí lo estáis viendo yo también lo pondré en producción no os preocupéis iréis viendo flashes vale... pero también tenéis ese... pedazo de... de videoclip que os sacasteis de la manga o sea... a ver... tenemos dos... dos... mira... mejor me lo pones o sea... a ver... mmm... normalmente uno se espera a sacar el disco y luego sacar los videos o... yo me estoy quedando anticuado bueno a ver... vale... perdón... jajaja... con ninguno todos a la vez genial... a ver... orden, orden... haya orden... justo en... jajaja... que ha sido buenísimo... no pues a ver... la verdad es que en... en el momento que empezamos a grabar el disco por... esos temas personales económicos no estamos en condiciones de grabarlo todo de golpe entonces aprovechando hoy en día el tema de redes sociales, youtube etcétera, decidimos ir grabando a cachitos por temas y ir sacando algún vídeo, algún material para no tener a la gente esperando Sí, sí, porque eso es el problema, la gente es muy impaciente o sea, les das un disco y quieren ya otro, les das un vídeo y quieren ya otro chicos, todo de calma que estas cosas requieren su tiempo ¿no? Entonces decimos eso, grabar un trozo del disco sacar un vídeo, grabar otra parte, sacar otro vídeo y así van a tener un poco el ruidillo ir haciendo bolos de por medio etcétera. Bueno, por lo visto en mayo o así por lo visto en mayo o así nos van a empezar a vacunar en teoría la cosa ya va a ir a otro ritmo ¿Vais a esperar para buscar bolo o lo queréis ya? ¿Queréis la presentación ya el primer día que se pueda? No, la idea es hacerlo o sea, nosotros en cuanto se pueda nos montamos en el nos montamos en la moto y vamos a por todo ¿Sabes? Sí, sí, la verdad es que nosotros somos una banda de directo o sea, no somos una banda de que se quede en el local 20.000 años y bueno, a ver hasta cuándo haremos algún bolo o no nosotros somos definitivamente una banda de directo y de hecho nos ponemos nerviosos y no tocamos y estamos con el rollo de venga va, vamos a conseguir bolo venga va, vamos a tocar porque la verdad es que es como mejor lo pasamos o sea, nos encanta el contacto con la gente y de verdad que hemos tenido mucha suerte porque la gente nos ha arropado muy bien o sea, en los conciertos que hemos hecho la verdad es que la gente se ha portado increíble con nosotros y bueno eso te motiva a seguir a seguir haciendo cosas ¿Sabes? y sobre todo con ellos interactuar mucho con la gente que nos mola mucho A ver, si es una banda que tiene un directo con una gran con mucha mucha fuerza con mucho impacto es un sonido que es magnético que te hace estar ahí en el concierto diciendo guau como mola esto y el disco seguramente es igual o más bueno incluso que todo esto Enric porque yo sé que eres tú el que tiene las 200 copias si alguien quiere si alguien quiere conseguir una copia del disco si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros porque bueno por cualquier historia iba a decir por un tema de bolos pero claro esto va a tener que esperar un poquito pero yo que sé Fulgencio de los palotes que está viendo este videoclip en la otra punta del mundo que está viendo esto dice ostras yo quiero un disco de Versia las señales de humo para donde tienen que apuntar Vale mira tenéis diferentes opciones la más directa es escribir al correo orders arroba versia.net que es donde centralizamos los pedidos si no también nos pueden buscar por redes sociales en Instagram en Facebook y mandarnos un directo directo o si no también a través de nuestra página web versia.net tienen un formulario de contacto desde el que les responderemos pues perfecto pues perfecto chicos la señal de humo también funciona la señal de humo también funciona ¿no? así me gusta bueno chicos yo a mí me gusta acabar las entrevistas me gusta acabar los programas con un mensaje si deseguis un poco creo que ya lo tenéis más que saber ¿no? así que dada la pandemia que estamos y dada las ganas que tenéis de sacar un directo me gustaría que le dierais un mensaje a la gente que está en casa viendo esto así que uno por uno vamos a no sé cómo estáis no sé cómo os veréis vosotros yo sí que sé cómo os veo así que yo voy a empezar a ir diciendo la primera que tengo arriba es Noe así que Noe si quieres decirle un mensaje urbi et orbi al mundo este es tu momento la próxima y me lo pienso un poco pasa palabra pasa palabra no pasa palabra bueno pues mientras lo vais pensando yo me voy a ir enrollando un poco porque esto se le llama ganar tiempo lo dicho a mí me gusta acabar las entrevistas así de esta manera con un mensaje porque es lo bueno que tiene internet es lo bueno que tienen las redes sociales y todo este mundillo que estamos aquí yo estoy en Matarot vos de estas en Barcelona Noelia está en Mordor y nos puede ver una persona desde la otra punta del mundo y descubrir un grupo fantástico como el vuestro así que para esa persona que os está hoy descubriendo o para esa persona que ya os conoce ya os conocía desde hace tiempo y hoy se está viendo y le estáis sacando una sonrisa por decir míralos si están bien y están trabajando y están haciendo lo que más les gusta a ver a ver que mensaje sería Noelia eres la primera te ha tocado parece que estás en la sesión de psicología venga va Noelia parece que Noelia me da miedo pensar dónde está Jaime ¿lo tienes? sí 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 pues a Jaime cuando quieras pues que la gente que paciencia para vernos en directo que esto tiene pinta de que pasará relativamente rápido y bueno que nos nos veremos por ahí en los conciertos y que todo el mundo pida el disco de Versia que es una pasada que lo compre ahí ahí que lo compre y que es una pasada el disco y bueno que vean los vídeos también que molan mucho y que nosotros lo hacemos para que le guste a todo el mundo bueno pues perfecto muchas gracias Jaime de verdad muchísimas gracias Enric eres el siguiente venga pues bueno en serio es eso como decía Jaime paciencia vamos a salir de esta todos juntos ahora vienen navidades bueno son navidades raras pero no hagamos el tonto desde aquí desearle a todo el mundo felices fiestas y aprovechar estos días para apoyar en como podáis a las bandas locales a las bandas pequeñas comprad su Merchant suscribiros en Spotify lo que sea con ayuda y también a todo a todo el resto del mundillo del metal que si tenéis un bar donde ponen buena música que puede abrir si tenéis programas de radio lo que sea son tiempos difíciles para todos y cada granito de arena suma y eso nos permitirá que cuando pase todo esto las salas sigan abiertas y podemos ir de conciertos y disfrutar y volvernos a ver todos y petarlo juntos ay que ganas Enric de verdad ojalá te escuchen de verdad Jerry pues primero que la gente se cuide que eso es lo más importante porque si no esto se va se va al garete y bueno o sea la banda estamos como dije a full estamos trabajando bastante porque ya hicimos Sin Con Paper pero seguimos currando a nivel de composición tenemos bastante bastantes cosillas para el segundo disco también y bueno que en cuanto nosotros nos den luz verde para subirnos a un escenario ahí vamos a estar y obviamente que nos encantará ver a toda la gente y saludarlos a todos y sobre todo que se cuide la gente que eso es lo más importante son tiempos difíciles y hay que cuidarse un poquito y no te preocupes Jerry que estaremos estaremos ahí al pie del cañón dándolo todo Noelia vale ya tengo idea bien todo lo que has dicho realmente realmente en esta banda va a decir bueno realmente soy la más pesimista todo el tiempo entonces dar un mensaje de esperanza necesita un poco de idea un mensaje o sea Noelia un mensaje en esta sección se ha llegado a decir cariño te quiero políticos hijos de pip se ha dicho de todo de todo ahora sería en plan de vamos a morir todos corre Cállate que una vez lo hicieron y eran ocho tú recordarás el estudio pequeño de la emisora ocho personas ahí y una persona dijo vamos a morir y salió corriendo Como han dicho ellos mucha paciencia estaremos haciendo conciertos lo más pronto posible y que como ha dicho Enri que apoyemos la cultura sea la forma que sea y ya sabéis que yo me dedico a la danza también entonces poquito a poco ir haciendo cargarito de la que hace me ataca el coronavirus en fin que paciencia y sobre todo cuidarnos mucho los unos a los otros respetando las distancias usando las mascarillas y todas estas cositas que son una puta mierda pero hay que hacer para poder salir adelante por desgracia sí bueno pues chicos pues muchas gracias por este ratito que me habéis ofrecido a mí y a todo y a todo el mundo Urbi et Orbi de verdad muchísimas gracias estamos en cuanto se abran las salas estaremos ahí en directo ahí en primera fila para darlo todo y sobre todo Enric tenemos que hablar para comprarte ese disco de Incompeper porque yo quiero mi copia y dedicada aquí lo tenéis pues va a tocar otra vez que ellos vayan lo firmen y yo vaya un día después a firmarlo sí como la última vez bueno chicos muchísimas gracias por todo esto ha sido todo aquí en el programa una agradecer a Bersia el ratito que nos ha sacado de verdad chicos aquí 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 en la patata os llevo gracias a ti David y sobre todo Terrans gracias Terrans y sobre todo como digo siempre sed buenos pero no demasiado hasta la próxima chao que vaya bien un saludo chao